A más de 310 metros de altura y con vistas de 360 grados de la capital tailandesa, el segundo rascacielos más alto de Bangkok abrió este viernes una plataforma de cristal de observación al público. La elevada pasarela del rascacielos Kim Power Mahanakon, situado en uno de los distritos de negocios más ricos de Bangkok, brinda a los huéspedes la oportunidad de admirar la metrópolis tailandesa desde un punto de vista sin precedentes. Después de viajar en uno de los ascensores más rápidos del mundo, que pueden ascender a una velocidad de 480 metros por segundo, se puede disfrutar de las vistas que se ofrecen y del suelo de vidrio transparente, que da la impresión de estar suspendido a más de 300 metros sobre el suelo. La entrada hasta la planta 78, donde se encuentra la pasarela de cristal, cuesta alrededor de 1.000 Watt, unos 30 dólares estadounidenses. La torre Mahanakon, que se inauguró en 2016, es uno de los rascacielos más reconocidos entre la población de la capital tailandesa, por su aspecto y diseños únicos. La torre fue la más alta de la ciudad hasta la semana pasada, cuando el recién inaugurado edificio comercial Icon Siam le quitó la corona del rascacielos más alto del país.